Puro Chile Y tu campo de flores morados Es la copia feliz del Edén Mágrifosa es la blanca montaña Que te dio por barbarte el Señor Que te dio por barbarte el Señor Y ese mar que tranquilo te baña Que promete el futuro este ator Y ese mar que tranquilo te baña Que promete el futuro Dulce patria recibe los monos Porque Chile Puro 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 Chile el asilo contra la opresión, el asilo contra la opresión.